Flores Silvestres es una empresa que se dedica a la producción y comercialización de flores frescas cortadas, principalmente crisantemos y jérveras. Esta empresa hace presencia en el oriente antioqueño a través de dos fincas, una ubicada en La Ceja y la otra en el Carmen de Viboral. En total son 58 hectáreas productivas. Dentro de su proceso productivo, Flores Silvestres genera varios impactos ambientales, pero gracias a su compromiso con la protección de los recursos naturales, estos son mitigados a través de acciones que buscan la sostenibilidad del cultivo y su operación. Para disminuir el consumo de agua, cuentan con un sistema de riego por goteo en las dos fincas. El 100% de los residuos orgánicos, conformado por el material vegetal sobrante, es compostado y reincorporado al proceso productivo. Recientemente se instalaron paneles solares en ambas fincas. De esta manera, poco a poco están migrando hacia un sistema de energía renovable más amigable con el ambiente. Para disminuir el uso de agroquímicos, están utilizando productos biológicos para el control de plagas y enfermedades. Estas son solo algunas de las acciones que llevan a cabo en Flores Silvestres para hacer más sostenible su proceso productivo.